Desde el momento en el que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer, o sea, yo no le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida, que no quiere formar parte de mi vida. Estamos en tiempos de destapaduras porque lo último que ha salido y ha movido a todo el mundo son las declaraciones, no fuertes, sino fuertísimas de casos sobre la relación de Nodal y Ángela. Viene de boca de uno de los protagonistas, porque diferente es cuando salen como las notas por ahí, mi vida cambió de la noche a la mañana, esperadamente. Y agárrate, mamá, que está bien jugoso el asunto. Sí, ya vimos la declaración de Angelita en donde nos dice que nadie salió herido en el proceso de su relación. Y es que Kazuchelli por mucho tiempo permaneció en silencio gracias a su gente que la blindó de todo el mundo. Eso como un medio de protección para cuidarse y recuperarse. Sin embargo, tal y como dice, la nena trampa, todo tiene un límite. Y para ella le hubiera gustado permanecer siempre en silencio. Siento como que me obligaron a hacerlo, ¿sabes? Porque yo, para mí este es un tema tan privado, tan sensible. Y cuando se enteró de las frases de la esposa de Nodal, dijo, no mamita, es mi turno para hablar. Se dijo hace poco que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas que haya sido expuesta. Y que yo estaba en pleno conocimiento y comento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Vaya que no se guardó nada, pero nadita sobre lo que opinas. Pero lo más gozoso de la entrevista es saber cómo fue que la rapera se enteró de la relación de su expareja y su paisana. Ángela afirmaba que ella estaba súper enterada del romance que tenía con el sonorense. Mmm, veamos. Yo me enteré de la relación de ellos de la misma forma que se enteró todo el mundo, a través de los mismos medios. Me sorprendí, obviamente, porque yo a ella la conocía y había compartido algunas veces. Entonces, primero pensé que no era, resultó que sí. Ni ella estaba enterada. Y cuenta que fue súper doloroso enterarse de eso y con una niña en brazo. Pues a ella la dejaron por otra razón. Y que claro, hubo la pregunta si había alguien más. Y que la respuesta fue no. Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla. Me dejaron por un motivo distinto. Existió la pregunta si había alguien más. La respuesta fue no. Ella desmiente con todo a la chica de las flores. Pues ella sí sufrió y sufrió muchísimo con la ruptura. Boca de alguien que no me conoce y que no sabe cómo yo lo pasé. Rompió un corazón y que aquí nadie sufrió. Yo sufrí muchísimo. Y se rompió muchísimo más que un corazón. Fue porque tengo una hija que tiene un papá que va a ser siempre su papá. ¿Qué dirán ahora los cantantes ante la declaración de la nena trampa? ¿Timer es? ¿Kazu o Ángela? Esperaremos cómo evoluciona esta noticia con los días. Estate atento a nuestras redes. Síguenos y deja tu like. Hasta la próxima.